Estamos invitando a todos los comerciantes y empresarios del norte del Cauca a que nos acompañen a este taller gratuito y presencial Marketing Digital como estrategia de venta. Recuerden que para participar del taller hay que estar totalmente renovados en el año 2022. Además, el taller se va a realizar el próximo 12 de abril a las 12 y 30 en el auditorio de la Cámara de Comercio. Dentro de lo que vamos a aprender en el taller son herramientas prácticas para construir una estrategia de marketing digital Además de eso, para mejorar nuestro servicio o producto y así aumentar las ventas. Los esperamos este próximo 12 de abril para que nos acompañen en el taller. Recuerden que es gratuito. Chao.